Probé de todo para olvidarte Me fui bien lejos, quise dejarte Con la distancia, logré tenerte más en mente Y preguntarme ¿Por qué nos separamos? Si aún nos extrañamos Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Recorres cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me vieron pasar De la mano de otro amor Tuvimos miedo a enamorarnos Volvernos locamente apasionados Querer ser libres es nuestro gran castigo No dejo de pensar en ti Y me pregunto ¿Por qué nos separamos? Si aún nos extrañamos Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Recorres cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me vieron pasar De la mano de otro amor Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Donde solíamos estar Recorres cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me vieron pasar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me vieron pasar De la mano de otro amor Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me vieron pasar De la mano de otro amor Preguntas si me vieron pasar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me vieron pasar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me vieron pasar